Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. A continuación les voy a enseñar a preparar unos deliciosos tacos de chorizo. Bueno, por este lado tengo este chorizo que ya he cocido y lo voy a cortar en rodajitas. Voy a agregar un poquitito de aceite, realmente muy poco. Y voy a freír una cebolla. Luego voy a agregar el chorizo. Cuando la cebolla esté bien suavecita, los vamos a retirar. A la hora de servir, colocamos primero las tortillas. Agregamos chorizo. Un poco de guacamole o salsa de aguacate. Y pico de gallo. Están nuestros deliciosos tacos listos para comer. Espero que les haya gustado mucho este video. Por favor denle like y compártanlo. Y no olviden seguirme también en Instagram y en Facebook. Porque ahí también les estoy publicando cositas muy interesantes. Cuídense mucho, un beso y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!